Espero que lo de llanos no haya sido nada. Me da mucha pena que no venga a la exposición. Pobrecita mía, se ha dado un tortazo. Uf, pobre. Sí. La que sí que quiere venir es mi hermana Laura. ¿Ah? Lo que no tengo muy claro es si porque le interesa la exposición o porque... porque quiere vernos juntas. ¿Y eso? Nah, tonterías de Laura. Que dice que... que hacemos muy buena pareja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú qué piensas? No te lo voy a decir. Muy bien. Bueno, pues... estoy... estoy deseando empezar a vender fotos y... ahorrar algo de dinero para traerme a Víctor a Madrid a estudiar música, ¿sabes? Me encanta con qué facilidad cambias de tema de conversación. A ver, Javier, es que el tema en sí me... me pone un poco nerviosa. Lo sé. Ya. Y yo no pienso presionarte. Sería estupendo que Víctor pudiera volver a Madrid. Me echo muchísimo de menos. Me gustaría estar con él todos los días, ¿sabes? Pues cuando quieras te acompaño a Soria a visitarle. Bueno, Javier, ya veremos. Ya veremos porque sería la primera vez que le presento a alguien como mi pareja y... Pero si hasta hace nada pensaba que era su tía. Bueno. Además que Víctor y yo nos llevamos fenomenal. Ya, que ya lo sé, que ya lo sé, pero es que... A ver, Javier, que yo no he tenido una relación seria desde que conocí a su padre. ¿Comprendes? ¿No has vuelto a estar enamorada? Digamos que no... No he querido comprometerme. Ya. ¿Y yo qué soy? ¿Un ligue pasajero o...? Ya sabes que no. No sé. Como acabas de decir que tienes reparos en decirle a Víctor lo nuestro, pues... Como si te avergonzaras un poquito. No he dicho eso. De hecho, Víctor estaría encantado. Entonces, Vicky, ¿cuál es el problema? El problema es que... Es que siento que vamos muy deprisa. Vamos, que yo no he tenido tiempo de estar con Víctor como madre e hijo. ¿Comprendes? Pues tómate tu tiempo. Pero ya te lo he dicho, que Víctor y yo nos llevamos a las mil maravillas. Hasta escribí una canción inspirada en mí. Pero se la has engreído. Bueno. ¿Y su padre? A su padre la parte de mi vida. Ya, pero... ¿Alguna vez te acordarás de él, no? Claro, es inevitable. Además, Víctor se parece muchísimo a él. Estuve muy enamorada de él, pero... Si lo volviera a ver, no sentiría nada por él. No sé yo. ¿Estás celoso? No. ¿Estás celoso? En absoluto, en absoluto. Lo único que quiero es... Es verte feliz y... Saber que puedes volver a enamorarte. Yo soy feliz si mi hijo está feliz. Me pongo en la piel de ese hombre y no sé qué haría si descubriera que he dejado escapar a una mujer como tú. Éramos muy jovencitas. Yo me enteré de que estaba embarazada cuando él se había ido a vivir a Estados Unidos con su familia. Y no intentaste localizarle en algún momento, ¿no? ¿Para qué? No sé, pues... A ver, Javier, habría trastocado su vida. Además, que nos habrían obligado a casarnos, a llevar una vida para la que ninguno de los dos estábamos preparados. Habría sido un horror. Sobre todo para Víctor. Tomaste una decisión muy valiente. Tengo mucha suerte de tenerte a mi lado. Y ya está.